Infobiker TV presenta Realmente vimos el trabajo en equipo ahí, intentaban, tratando de neutralizar, conectar justamente con el campeón olímpico del mundo Walter Pérez y aquí prácticamente últimos 7, 8 kilómetros, bueno, ponerte servido en la línea de meta, ¿no? La dedicación especial para quién? Para toda la gente de la agrupación, que es para toda la gente chilena ¿Y aquí para hacia el futuro? ¿Tus proyectos? Creo que ya estamos dejando a Villa Dolores Ahí está, vamos a entrar también en el premio Gastón Cepa en Villa Dolores, felicitaciones Gabriel Juárez, felicitaciones, hemos quedado sin cargar ¡Gracias!